Arriba, arriba, arriba Caracas, arriba con Venezuela Ver a Luis Miguel en concierto Es algo verdaderamente grandioso Mundial Pero ver al Moreno Michael Interpretando, caracterizando Y cantando como Luis Miguel En tono original Es verdaderamente De otro planeta Así que te doy la oportunidad De que vayas a ver su show Este jueves 18 de abril En Chill Out Beer En Sanatorio de Los Altos Reservando Y contando Reservando Y contando No 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 ¡Suscríbete al canal!